Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana vamos a hablar sobre el gas de la vida. Es el ozono, esa capa que tenemos en la atmósfera que nos protege de los rayos solares. Este ozono tiene funciones específicas terapéuticas. En este caso vamos a ver justamente cómo se utiliza el ozono en hernias discales. Con el doctor Cristian Muñoz. Él es médico con especialidad en homeopatía en la Universidad de Simón Bolívar y también una especialidad en ozonoterapia en Cuba. Doctor, buenos días. Qué gusto tener acá. Buenos días, doctor. En realidad este gas de la vida se lo usaba desde la Primera Guerra Mundial porque no había sulfas, no había antibióticos y daba muy buenos resultados porque era antiinflamatorio, analgésico y antiinfeccioso. Pero claro, siempre ha sido combatido por las empresas farmacéuticas porque les iba a quitar el pastel de que un gas tan noble, bueno, era tan beneficioso para la salud. Pues es que un momento, en 2006, se prohibió, doctor. Sí, efectivamente, doctor. La historia del ozono inicia justo en la Primera Guerra Mundial en la que fue usada para la desinfección de heridas, tratar heridas contaminadas y se usó con mucho éxito. Se obtenía, asimismo, tratando el oxígeno, mediante una descarga eléctrica se obtenía el gas de ozono. Siempre fue un poco difícil su obtención, pero comenzó a ser usado y desde ahí parten los estudios. Se comienza a hacer un estudio, una sociedad médica que comienza a seguir los estudios y comienza a ver sus diferentes propiedades, antiinflamatoria, analgésica, antioxidante, hiperoxigenante de los tejidos que están con falta de oxígeno. Entonces, tiene muchas propiedades y lo bueno es que se usa para, actualmente es usado por las sociedades médicas como tratamientos. Están establecidas las pautas y las normas de tratamiento. Y justamente se han formado sociedades de médicos ozonoterapistas en España, existe médicos en Europa. De tal manera que es una herramienta terapéutica. Hay que reconocer el ozono. Lamentablemente el ozono no se lo puede vender en frasquitos en la botica, ese es el problema, ¿cierto? Hay que usarla como usted después nos va a indicar, de una manera diferente porque de lo contrario no hay cómo vender al público en cápsulas ni frasquitos. Ese es el problema del mantenimiento, el envase, el almacenamiento. Si el ozono, para su obtención, se ocupa un tanque de oxígeno medicinal, el cual pasa por un tubo, el cual es sometido a diferentes cargas eléctricas para obtener los diferentes, el diferente miligramaje. La dosis del ozono y es administrado mediante, es un gas, literalmente es un gas. Y es administrado mediante infiltraciones, por su gran capacidad analgésica, desinflamatoria, lo aplicamos en casos de dolor articular, de rodilla, de codo, en desgarros. Lo aplicamos localmente y disminuye muchísimo al ser desinflamatorio, al ser hiperoxigenante, mejora la regeneración del tejido. Y obtenemos resultados mucho más rápidos, evitando el uso excesivo de antiinflamatorios vía oral. ¿Qué me va a producir una gran úlcera y un daño en todo el organismo? Lo que pasa es que todos envejecemos, todos los seres vivos, plantas, animales, el ser humano envejece, por este estrés oxidativo al que estamos expuestos todos, por los radicales libres. Entonces, se produce un desequilibrio molecular, ¿no es cierto? Y este ozono, administrado inclusive por vía venosa, porque se lo puede administrar por vía venosa, mezclado con lactados, con algún suero, mantiene la armonía interna, ese equilibrio que necesitamos para enlentecer este proceso inexorable. Sí, actúa, tiene dos formas muy importantes de actuar el ozono. El uno es como un antioxidante y también tiene un estímulo como oxidante. Al ser antioxidante, activa todos los procesos del organismo para eliminar los radicales libres. Y también tiene como su fórmula, es O3, diferente a la del oxígeno, que es O2. Al entrar en su forma O3, también produce una ligera oxidación. Esta ligera oxidación es la que hace que nuestro cuerpo reaccione también, reaccione y él produzca diferentes, de diferentes maneras, active sus propios sistemas antioxidantes. Entonces, tiene muchas utilidades, inclusive insuflaciones vaginales, rectales, ¿no es cierto? Y justamente vamos a ver hoy en las hernias discales, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos huesos, huesos cubiertos por cartílago, por supuesto, para que se permite el deslizamiento, si no nos podríamos mover, si los huesos serían solamente hueso y hueso. Tenemos líquido sinovial, tenemos estos discos intervertebrales, que nos permite la movilidad de la columna vertebral, es decir, por el disco. Estos discos se deterioran, por ejemplo, si yo soy una persona que hago ejercicio extenuante con cargas, probablemente voy a dañar este disco intervertebral y se van a producir hernias. Entonces, la vejez, muchas veces, hay problemas congénitos también en enfermedades. ¿Cómo reparar estas hernias discales? Porque la hernia en la columna vertebral, esta salida de este material que es el cartílago, produce compresión de los nervios y dolores que molestan, crónicos, que no le dejan ni dormir. Entonces, ¿cómo actúa el ozono en las hernias? Sí, doctor, efectivamente la patología de la columna es una de las más vistas. Las estadísticas dicen que el 45% de la incapacidad que tienen los trabajadores es por el dolor lumbar. Entonces, así mismo, como una casa, hacemos siempre la comparación, está sus pilares, sus columnas, son las que sostienen al cuerpo humano, está sostenido por esta que es nuestra columna, la cual tenemos que darle mucho cuidado. Actualmente, vemos patologías de columna graves que podríamos decir que ya son las hernias discales en pacientes muy jóvenes, 35, 40 años, con una y hasta dos hernias. Por la falta de cuidado que tenemos, el creer uno que puede hacerlo todo, cargar dos quintales y hasta tres sin una faja de protección. Ahora la medicina ocupacional que está mejorando, ya les exigen que ellos… Exactamente, el de barras, que lo usen porque es la protección para la columna, pero no, no, todavía no está bien difundida esta enseñanza. Entonces, acuden pacientes muy jóvenes con exámenes que nos indican dos hernias, ya. Entonces, la indicación siempre ha sido hasta ahora quirúrgica. El tratamiento que se hace, pero la opción que tenemos como alternativa es con el ozono. El ozono, con su efecto antiinflamatorio, actúa justo a nivel de la cascada inflamatoria. Las hernias, es justo el disco intervertebral, está entre, como usted lo decía, doctor, entre cada hueso. Está en la mitad y al sufrir un aplastamiento, una debilidad de sus fibras, está conformada en el centro por el núcleo pulposo y alrededor del anillo fibroso. O sea, hay una ruptura y esa ruptura produce una compresión a nivel de las raíces nerviosas. Y eso produce un dolor referido, sea en el nivel lumbar, hay hernias cervicales, toráxicas, y lumbares que producen irradiaciones al ser cervicales hacia los brazos, miembros superiores, toráxicas justo en todo el pecho, o lumbares que producen dolores de la cadera o del nervio siático irradiados. Siempre hay que hacer una evaluación completa, porque cuando existen casos de compresión, canal estrecho, mediante una electromiografía se comprueba que el nervio está demasiado oprimido, es necesaria una cirugía inmediata. Pero cuando vemos que hay cómo dar el tratamiento previa evaluación, hacemos el tratamiento con ozono. El ozono, como dije, usando su efecto antiinflamatorio, produce un bloqueo en la liberación de proteoglicanos que se dan contenidos en el núcleo pulposo de la hernia, del disco intervertebral que está roto. Están libres, entonces va y detiene la cascada inflamatoria ahí, lo detiene. Luego produce una deshidratación también del anillo fibroso que también está herniado y produce una liberación de la compresión de las raíces nerviosas. Porque en realidad estas hernias discales, que es muy frecuente, como usted decía, la primera alternativa era la cirugía. Por supuesto, con exámenes previos, ¿no es cierto?, una radiografía, una resonancia, una tomografía acciar computarizada, una electromiografía que es importantísima. Pero si hay esta posibilidad, porque le digo sinceramente, doctor, a nadie le gusta que le operen la columna vertebral. Y de las columnas cervical, dorsal, lumbar, sacrocoxigia, la más afectada generalmente es la lumbar, por el tipo de trabajo, por el tipo de peso que tiene. Después sigue la cervical, ¿no es cierto? Y la dorsal lumbar es muy poco, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Entonces, qué bueno que haya una solución clínica, porque generalmente los pacientes dicen, si me hago operar la columna vertebral, la médula, probablemente me puedo quedar en una silla de ruedas. O sea, tienen miedo. Y hoy las personas tienen una buena fuente de información, que es el internet, donde ven los riesgos y dicen, no, no me hago operar. Entonces, si hay esta alternativa, usted, doctor, ¿cómo llegar allá a la hernia y justamente producir esta gran oxigenación, ¿no es cierto? Y cómo usted bloquear esos proteoglicanos, ¿no? O sea, se va al núcleo pulposo, que es la hernia. Sí, doctor, hay dos tipos de aplicación de ozonoterapia para la hernia discal. La aplicación intradiscal, la aplicación intradiscal que se realiza exactamente ingresando, dirigido por un intensificador de imágenes, un arco en C, en el que eso es realizado en quirófano. Actualmente no se hace aquí en el país todavía, pero es la opción de inyectar ozono directamente al disco intervertebral. Y la segunda opción es la aplicación para vertebral del ozono, guiados por una, previamente el examen, una resonancia magnética, en donde se ve a qué nivel está la hernia, se da una aplicación para vertebral, en la que uno va a dos o tres centímetros de la línea media y aplica la inyección de ozono guiado por una resonancia magnética. Entonces, tenemos que hacer algunas aplicaciones. El efecto antiinflamatorio del ozono es inmediato, el paciente mejora, pero para lograr el tratamiento que queremos, la deshidratación del anillo fibroso y detener la destrucción del núcleo pulposo, necesitamos aplicaciones. Un promedio de ocho a diez aplicaciones se debe hacer uno. Es una por semana. Lo que recomendamos, el paciente va mejorando. Las estadísticas de los tratamientos de ozono van hasta de un 75% a un 80% de mejoría, de mantenimiento con los dolores tan intensos que tienen los pacientes. Doctor, nos llega una pregunta. Dice, buen día doctor, ¿el ozono puede causar algún tipo de alergia? ¿Qué contraindicaciones tiene su uso? El ozono puede, inhalado, el ozono nunca debe ser inhalado. El ozono inhalado puede traer un poco de irritación nasal, irritación faringea, es una. El paciente que va a ser sometido a un tratamiento con ozonoterapia, tiene que tener su presión arterial controlada, porque puede subir unos 20 miligramos de mercurio, los niveles de milímetros de mercurio, los niveles de la presión. Entonces, tiene que estar con su tratamiento antihipertensivo, y si están los niveles, las cifras de presión normales, no hay ningún problema. Y el fabismo, que es la deficiencia de una enzima, que también es una contraindicación para el ozono. Pero causa alergia, no causa alergia. Esta congestión, cuando uno lo inhala directamente, no hay ninguna otra reacción. Inmediatamente, al ser administrado, dura su efecto unos 15, 20 minutos, porque luego se transforma inmediatamente la molécula de O3, se transforma en O2, en un oxígeno puro. Por eso es que da la hiperoxigenación de los tejidos que estén sufriendo, también inflamación. Porque mire, ¿qué es lo que se pasa? En la medicina occidental, ante estas molestias, porque el paciente va con molestias, donde el médico, donde el traumatólogo, pues, prescribe analgésicos antiinflamatorios, y hay médicos que, en realidad, usted tiene mucha experiencia en esto, hacen infiltraciones de corticoides. Y usted sabe que los corticoides, a nivel de las articulaciones, como se ve con los futbolistas, porque muchas veces lo que interesa es que el tipo juegue, que no esté en reposo, porque para eso le pagan tanto dinero, no les importa, le hacen infiltraciones muy seguidas, y se deteriora el cartílago. El tipo se va a quedar sin cartílago, porque los corticoides deterioran el cartílago. Sí, muy diferente. Claro, a veces pensamos que una aplicación, una infiltración, las conocidas infiltraciones, siempre se hacen con corticoides. Diferente, nosotros hacemos aplicación subdérmica de ozono. En el caso, como le decía, doctor, de un dolor de rodilla, una artrosis de rodilla, nosotros ponemos subdérmica. El paciente siente unas burbujitas debajo de su piel, que es del ozono que está ahí, recomendamos luego frío. Y eso, lo bueno debe no ser ni un líquido, sino al ser un gas, difunde aún mucho más a los tejidos, difunde por la articulación, entonces es mucho mejor la difusión. Necesitamos hacer un leve masaje, y se presenta la difusión. Asimismo, en columna, cuando ponemos la aplicación paravertebral, el efecto que va a llegar es por difusión. Este gas difunde a través de los tejidos y llega a nivel donde está la aire. Porque yo tengo aquí invitados traumatólogos que justamente dan a conocer la utilización ya del ozono en articulaciones tan lesionadas como es la articulación de la rodilla, por ejemplo, ¿cierto? Y excelentes resultados que da. Entonces, por esta difusión, ¿cierto? No necesita ir a planos tan profundos, sino que como es gas, llega al sitio donde usted quiere llegar. Sí, difunde rápidamente. Asimismo, la aplicación que hablábamos del ozono, que puede ser también vía venosa, teníamos siempre el temor de que un gas en contacto con el sistema circulatorio puede producir un trombo. Es el único caso en el que uno puede ozonificar una solución salina y luego enviarla, porque rápidamente ese ozono se transforma al ingresar en O2, en oxígeno. Entonces, no le da el tiempo de formar un trombo gaseoso, una embolia gaseosa, que es la que siempre hemos temido. Entonces, es diferente la difusión, la difusión inmediata que tiene el ozono. Claro, sus utilidades son inmensas del ozono, porque un poliglobulico, donde lo que menos tiene es oxígeno, por esa congestión y esa sangre espesa, el ozono queda bien, porque va llevando oxígeno. Hay enfermedades degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, demencia senil, en las que se produce una atrofia, hacemos un control, una tomografía, y se ve que ya hay una atrofia cerebral. Mandamos tratamientos con ozono en la que produce un aumento del riego sanguíneo, del flujo cerebral, en los que tenemos, si bien no una cura, pero es una detención de esta afección crónica, progresiva y degenerativa. Porque, doctor, lógico, si un paciente llega donde usted, le va a hacer un tratamiento, está diagnosticado con los exámenes, una hernia discal, usted le dice primero, cambia el estilo de vida, porque si el tipo sigue con la misma obesidad, siempre sigue manteniendo esa contractura, esa opresión a los discos, ese sobrepeso a los... entonces tiene que cambiar también su estilo de vida, como usted dice, los cuidados que tienen que tener las personas que tienen trabajos donde hay mucho levantamiento de pesos, en el trabajo hay bultos, pues tiene que usar un corsé, un cinturón de protección para la columna lumbar, tiene que cambiar su estilo de vida, tener un poco más de precauciones, a veces usted es joven y cree que puede coger un medio quintal y alzarlo a su camioneta, de pronto esos movimientos bruscos, o una ama de casa que no hace ejercicio, porque a las personas, qué bien que hagan ejercicio, qué bien que hagan bailoterapia, qué bien que vayan a los gimnasios, y yo estoy de acuerdo y me contento por esa masificación del deporte, pero no tienen que olvidar nunca que antes de hacer un ejercicio de esa naturaleza, tiene que fortalecer primero las articulaciones y la columna vertebral, entonces si hay una persona que no le gusta hacer el ejercicio por su estilo de vida, por lo menos que haga ejercicios para su columna vertebral y ejercicios articulares, y ahí existen ejercicios para la columna vertebral y articulaciones, que es lo importante para la vida diaria, porque al momento se le va a ofrecer levantar un peso de compras o en una mala posición, sale una hernia discal y termina muchas veces en la disectomía, que es una intervención quirúrgica para extirpar con riesgos, ¿no es cierto? Entonces doctor, la ozonoterapia por el sistema de difusión es muy útil en cualquier tipo de hernia, sea cervicales, sean lumbares o en algunos casos dorsales. Siempre tenemos mejores resultados en la hernia cervical y en la hernia lumbar, porque tenemos los músculos paravertebrales, que es en donde se pone la aplicación, que tienen un gran volumen, entonces podemos hacer aplicaciones de hasta 10 centímetros de ozono y va a ser una difusión buena. Tenemos un poco menos de resultados en las hernias torácicas por la cercanía que tenemos con los pulmones, entonces no hay como hacer una aplicación muy profunda, la hacemos de ahí sí subdérmica y siempre disminuye un poquito la efectividad, pero en lumbares y cervicales es mucho mejor la efectividad. Doctor, por ejemplo, se le atribuye al ozono, dice el ozono es un activador metabólico, ¿en qué sentido? ¿Cómo es la activación metabólica del ozono? Hay diferentes efectos, uno que produce, uno de ellos es activar los glóbulos blancos, por ejemplo, subir, regular la inmunidad, ¿no? Diríamos así. Por ejemplo, para casos de artritis, en los pacientes que tenemos artritis, ponemos ozono vía venoso, en la que produce una regulación de la inmunidad, actuando sobre los glóbulos blancos, en que en este caso de esta enfermedad, por ejemplo, estarían muy alterados, muy elevados, una reacción autoinmune, regula la inmunidad, entonces, al regular la inmunidad del paciente, producimos un equilibrio y disminuye la inflamación interna, diferente, y alternamos con los medicamentos inmunosupresores, tradicionalmente usados, pero juntamos el ozono a esto y logramos mejores resultados. El efecto sobre los glóbulos blancos, es ese, sobre los glóbulos rojos, hablábamos, la hiperoxigenación que produce, pacientes que tengan enfermedades crónicas, degenerativas por hipoxemia, actúa sobre los glóbulos rojos, en las plaquetas, mejora lo que es la cicatrización, entonces, actualmente se usa hasta plasma, rico en plaquetas, activado con ozono, entonces, se llevan muy bien en todo, con todos los componentes de la sangre, por eso, produce algunas mejorías en diferentes partes, en diferentes sitios del organismo. Doctor, nos llega otra pregunta, la escoliosis, una formación congénita que muchas personas tienen escoliosis, a forma de ese, ¿escoliosis puede generar hernia en la columna? ¿El ozono ayuda con la escoliosis? Estoy leyendo textualmente. Ya, sí, la escoliosis es la, digamos así, está la columna desviada, entonces, esto ya produce un dolor crónico del paciente, produce una contractura muscular, produce dolores cuando el paciente no haga, haga mucho esfuerzo físico, entonces, los pacientes ya tienen su escoliosis, ese va a ser una, un desvío, una malformación anatómica que no va a ser corregida, pero con ozono, con aplicaciones de ozono podemos, cuando el paciente tenga dolor, a la aplicación subdérmica, va a quitar ese dolor del paciente. Una escoliosis que el paciente no se cuide, que el paciente siga haciendo esfuerzos sin el debido control, ya está desviada esa columna, puede producir un desgaste, una ruptura de un disco intervertebral, y podría darse una hernia discal, porque ya está desviada su columna, y si no se cuida, puede producir ya una hernia discal. Porque lo ideal, doctor, es que el paciente que nos consulta, pues siempre se asesore de su médico, para que le indique inclusive, cómo tiene que dormir, cómo tiene que ser el colchón, qué tipo de actividad, qué tipo de trabajo está realizando, para que se proteja la columna vertebral, por eso le recalcaba, doctor, que todo podemos dejar de hacer, pero menos los ejercicios de columna vertebral, que es el soporte, y que le mantiene en la posición, que tenemos que estar todos los seres vivos, pues en esta posición de pie, ¿cierto? Entonces, y la columna vertebral, como el nombre lo indica, soporta el peso de todo el cuerpo, entonces se mantiene el equilibrio, y es útil en estos casos, entonces, una escoliosis puede terminar en una hernia discal, donde... Progresivamente, sí. Doctor, el ozono, por supuesto que hoy hay personas como usted, que son muy pocas, que siguen esta especialidad, para este tipo de alternativas, porque hay que ser muy puntuales, en que la ozonoterapia, no es la solución definitiva de un tratamiento, es un complemento, ¿no es cierto? Es un complemento para los tratamientos. Sí, sí, es un gran complemento, doctor, hablábamos que pacientes con artritis, que llegan con su tratamiento oral, llegan muy descompensados, con mucho dolor, administrándose corticoides, metotrexate, sus tratamientos habituales, pero llegan muy, muy descompensados, en los que sumamos el tratamiento desinflamatorio, inmunoregulador con el ozono, y se complementa el tratamiento, entonces el paciente ve la mejoría, pacientes con artrosis de rodilla, en los que también están con su tratamiento, mucho dolor, mucho analgésico, gastritis por su analgésico, complementamos el tratamiento, con aplicaciones subdérmicas de ozono, el paciente obtiene mucha mejoría, y la reducción de tanto consumo oral de antiinflamatorios, asimismo en la hernia, como dije, tenemos un porcentaje de mejoría del paciente, del 75 al 80%, en sus dolores, en sus molestias, puede retomar su vida, siempre y cuando, con lo que hablábamos, con los cuidados debidos que él tiene que tener, así el paciente se ha sometido a una cirugía, luego de su cirugía, el neurocirujano le dirá lo que él puede, los cuidados que debe tener, asimismo cuando sometemos a un paciente, a un tratamiento con ozono, el paciente mejora, pero luego le indicamos todo lo que él tiene, los cuidados que debe tener, para que, si hemos desinflamado, para que esto no vuelva a recurrir. Porque hay operaciones muy complicadas, como un post infarto, que bueno que es ozonoterapia, para mejorar la oxigenación de ese corazón. Del tejido, del tejido infartado, sí, del tejido que sufrió, sufrió la falta de oxígeno, o sea, también cerebral, la administración de ozono, es muy buena, inmediatamente, recupera, la recuperación es mucho mejor, y mucho más rápida, porque hay una hiperoxigenación, y se logra, se intenta recuperar el tejido lesionado. Doctor, estamos en el minuto final, yo quiero agradecerle a usted, siempre es muy gentil, un mensaje, en un minuto, para que quede, en la, en los oyentes y televidentes, para que comprendan, qué utilidad tiene el ozono en la salud. Claro que sí, el ozono, es un agente, natural, encaminado a la desinflamación, encaminado a, a evitar el estrés oxidativo, está ahora a nuestra disposición, siempre hay que, estar guiado por el médico, para hacer, para que se aplique, y siempre la medicina preventiva, en el caso que hablábamos, de las columnas, siempre, tener esos cuidados, esos cuidados, para evitar los daños, siempre prevenir, antes que ya estar, en alguna enfermedad, con alguna patología. Ha sido doctor, Cristian Muñoz, es homeópata, y especialista en ozonoterapia, pues él tiene su consulta, a tres cuadras de Laguna Moll, por la avenida, Freibach Galindo, ¿no es cierto? Ozonoterapia, justamente, especialista en esa rama, y nos ha indicado, las utilidades de este gas, de la vida, que es el ozono, el O3. Muchas gracias, te probamos, se repisa luego el noticiero, le esperamos del día lunes, feliz fin de semana. Chau.